El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas, Arnulfo Joel Correa Chacón, informó que trabajadores de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal sí presentaron una queja, pero hacia los policías, ya que señalaron los intimidaron al momento de manifestarse en Ciudad Administrativa. Pero acudieron a este lugar, donde descartaron dicha situación. Mire, bueno, es que ellos vinieron a interponer una queja en nuestra oficina, precisamente porque no los dejaban manifestarse en el ciudad-gobierno, que estaba la policía, que los estaba intimidando. Entonces ellos acuden a interponer una queja, pero por cuestión de actuación de la policía estatal. Entonces cuando nosotros acudimos a recabar o a dar seguimiento a esta queja, a la ratificación de la queja, pues realmente nunca se quejaron contra la policía. Dicen que no había habido ningún problema. Entonces tendríamos que hacer el cambio, pues, y que nos ratifiquen una queja diferente, porque es otra autoridad la que estaban señalando ya un momento allá. Entonces lo que necesitamos es que nos aclaren bien, y que nos hagan una ratificación de queja en el sentido de la autoridad, en este caso de la directora del INEA. Correa Chacón afirmó que las personas que interpusieron su queja necesitan aclarar esta situación para darle el seguimiento adecuado. En cuanto al hostigamiento laboral que denunciaban por parte de la titular de esta subsecretaría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene intromisión en este ámbito, afirmó su presidente. Bueno, lo que pasa es que no tenemos nosotros los elementos para decir cuáles eran las voces que ellos estaban mencionando, ¿no? Porque al parecer había incluso alguna cuestión de tipo laboral, y ahí sí no tendríamos competencia. Entonces necesitamos la aclaración de las personas precisamente, que bueno, se recabó ahí la queja, pero necesitamos asentarla ese día, pues acaba de recabar, para darle seguimiento. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Cristian Acuña. Gracias. Gracias. Gracias.